El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. ¡Atención! Rusia suspende suministro de gas a Ucrania. Rusia cortó este lunes el suministro de gas a Ucrania después de que se cumpliera una fecha límite de pagos sin que los negociadores lograsen llegar a acuerdo alguno con Rusia sobre los precios del gas y las facturas sin pagar. Simplemente no llegaron a acuerdo a eso. Sin embargo, Moscú informó que el suministro de Europa continúa como estaba previsto y que Ucrania tiene la obligación de asegurarse de que el gas le llegue a los clientes europeos. Por una sencilla razón, los dutos muy importantes del suministro de gas a Europa, principales clientes de Rusia, pasan por Ucrania. Rusia quería un pago de 1.950 millones de dólares por facturas atrasadas a las 9 de la mañana de este lunes, hora de Kiev. Cuando se cruzó esa hora, Gazprom emitió un comunicado indicando que empezará a pedir pagos por adelantado para el gas. La situación es bastante grave. Muchos me han preguntado, ¿y entonces no tiene Ucrania cómo negociar eso? Sí, los dutos pasan por su territorio. Factor importante en la negociación. Bien, vámonos hasta otras latitudes. Irak. Arden llamas. Milicianos sunitas capturaron este lunes por la mañana a la localidad norteña de Tarapar. Según el alcalde y varios vecinos de la ciudad, un nuevo golpe al gobierno iraquí de liderazgo chiita tras una semana en que han perdido una amplia franja del territorio en el norte del país. Cuando le digo una localidad, pues no es una localidad cualquiera, es una ciudad con una población de unas 200 mil personas. Entiendo que no es muy grande, pero tampoco es muy chico. En su mayoría son de la etnia chiita. Dato relevante. También hay turcomanes uníes. Dato relevante. Fue tomada justo antes del amanecer, según explicó a AP, el alcalde de Tarapar, Abdullah Abdul. La composición étnica de Tarapar, que está situada a unos, ¿qué le diré? 400, 420 kilómetros en el noroeste de Bagdad, plantea un temor. ¿Por qué? Pues el temor de que los milicianos uníes del Estado Islámico de Irak y el Levante, así se llaman, E-IL, cometan atrocidades a gran escala. El E-IL ya se ha atribuido la muerte de cientos de chiitas en zonas que capturaron la semana pasada, inclusive hicieron videos orgullosos de ella. De tal suerte que, al haber capturado una ciudad de mayoría chiita, se corre este gran riesgo. Lo tengas informado claro a través de Blue Report. Te comento, Estados Unidos podría intervenir. En Washington ya evalúan la posibilidad de intervenir en el conflicto iraquí y realizar bombardeos sobre las bases de los rebeldes terroristas, utilizando drones tripulados a distancia, es decir, aviones no tripulados en la zona, en donde van y atacan selectivamente al blanco que sean determinados. Y con ello pueden eliminar desde bombardear un ejército hasta eliminar selectivamente a un líder o a dos, o localizar una placa de una camioneta, de un coche. Para eso sirven los drones, sin el costo no solamente de un avión de guerra, sino sin el costo humano que podría significar el riesgo para un piloto. Interesante, esto plantea una nueva forma de hacer la guerra. Ya platicamos de ello en la última ocasión. También déjeme informarle a usted que en Colombia el presidente Santos se reelige en una cerrada segunda vuelta. Y además, tras haber obtenido menos votos en la primera, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, como el ave fénix, resurgió entre las cenizas y se levantó con la victoria en los comicios presidenciales, resultando reelecto. Santos obtuvo el 50% de los votos preante al 45% del derechista Oscar Iván Zuluaga, quien es, como usted sabe, apadrinado por el expresidente Álvaro Uribe. El resto son votos duros. El factor fundamental de estas elecciones fue el proceso de paz con las guerrillas colombianas. Es decir, me refiero al ELN y a las FARC, que es la guerrilla más antigua y poderosa de todo el planeta Tierra. ¿Cómo lo ven? El gobierno de Santos ha impulsado un proceso de paz negociado, mientras Zuluaga se mostró reticente a dialogar con quienes calificó de delincuentes. Y esta diferencia sustancial entre las plataformas fue la que centró la campaña. Porque todos los demás proponen lo mismo. Como usted sabe, Álvaro Uribe fue mentor también del presidente Juan Manuel Santos, que crónicamente propone lo mismo. En esta ocasión la izquierda apoyó a Santos y esa fue la diferencia. Por otro lado, el proceso de paz fue el tema en donde había diferencia y por lo tanto centró la campaña. Bien, vámonos. Otras latitudes. Vaya diplomático. Vaya diplomático, Dios mío. Le cuento esta historia. Varios responsables rusos se quedaron con patidifusos. Se quedaron de a seis. Se escandalizaron con la difusión de un video en el que, escucha usted muy bien, el ministro ucraniano de exteriores. O sea, no cualquier güey. El canciller de Ucrania insultó, pero sin parpadear, al presidente Vladimir Putin ante los manifestantes que estaban atacando a la embajada rusa en Kiev. En lugar de defender la embajada rusa, llegó e insultó al presidente ruso. En una escena que grabó el sábado pasado la televisión, el sábado, perdón, la televisión local, el jefe de la diplomacia ucraniana, Andriy Dechitsa, lanzó un ¡Putin es un imbécil! delante de manifestantes empurecidos para calmarlos e impedir que siguieran intentando atacar la diplomacia rusa. Una defensa un tanto ortodoxa, ¿no? Imagínese usted. Y desde luego esto al presidente ruso. Pero a los dirigentes rusos les tiene totalmente escandalizado. Por favor, cambien ese ministro de Relaciones Exteriores. ¡Por Dios! Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx Síganos en Twitter a través de arroba blureport.mx o bien bluregroup en Facebook. O bien síganme en arroba cirod que es la cuenta del Twitter o síganme en cirod costanzo a través de Facebook también. Síganos en las redes sociales y claro, amplia tu mundo. El Reborn El Mundo desde México